Doctor Strange es un personaje importante para Marvel, pero que tanto conocemos sobre sus poderes y sus habilidades. Es un personaje que no cuenta con ningún poder especial, pero cuenta con un sinnúmero de habilidades místicas lo cual lo convierten en un enemigo muy difícil de vencer. Posee la teletransportación, la generación de ilusiones y proyección de energía, cuyo nivel puede compararse con algunas entidades cósmicas. Posee el viaje de proyección astral, así como una gran capacidad para abrir portales y deformar la realidad. Además, posee cuatro objetos que son bastante poderosos, el ojo de Agamotto, el orbe de Agamotto, la capa de levitación y el libro de Vishanti.